Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal Cupones con Blanca Salazar. Aquí andamos una vez más en la tienda de CVS, todavía andamos un poquito ronca, así que tenganme paciencia. Aquí les tengo unas ofertitas que van a poder hacer entre semana. Acuérdense que esas ofertas van a estar vigentes desde el día 12 de febrero hasta el día 18 de febrero. Así que este video, cualquier persona puede hacer estas ofertas, claro que sí, pero son para las personas que tienen cupones de porcentaje, ya viene siendo el de 40% o el de 32%. Así que vamos a empezar con una buenísima oferta. Este, miren, miren, ¿qué les dije? Se iban a acabar las cremitas. Yo les dije la semana pasada, agarren las cremas porque se van a acabar y miren, se acabaron. Lo que vienen siendo los productos de la marca Shea Moisturizer. Shea Moisturizer, perdón. Esta semana van a estar a gastar 20, no regresan 10. Y este límite de una vez por tarjeta. Así que yo les compartí que a mí me gustan de los que vienen siendo estos de bebé, chicas. Me encantan, me mega encantan. Más las cremitas. Pero este, como pueden ver, pues ya no había cremas para enseñarles. Esta tiene precio de 11 dólares y 79 centavos. Por las 12 nos va a ser el total de 23 dólares y 58 centavos. Tenemos cupón de papel que salió en el Unilever de 6 dólares. Salió hace 8 días. Este, sí, en el Unilever. Y es de 6 dólares en la compra de dos productos de la marca Shea Moistur. Así que después del cupón manufacturero, estos bajan al precio de 17 dólares y 58 centavos. Pero si ustedes tienen el porcentaje del 40% en un producto, van a pagar, solamente se les van a descontar el 40% pues en un producto. 12 dólares y 31 centavos, les van a regresar 10 extra bucks. Quedan los dos por el precio de 2 dólares y 31 centavos. Si ustedes tienen el porcentaje del 32%, este cupón de 32% dice que en tu compra total. Así que vamos a descontar el 32% de 17.58. Así que si ustedes tienen el porcentaje del 32%, van a pagar 11 dólares y 95 centavos. Les van a regresar 10 extra bucks. Y estos dos, después de los extra bucks, van a bajar al precio de 1 dólar y 95 centavos. O como 97 centavos cada uno, chicas. 2 dólares por los dos. Qué barbaridad. Qué barbaridad, Rudy y Valencia. Este, van a salir súper mega bien estos. Si ustedes no tienen cupón de porcentaje, no se preocupen. Van a pagar este 17.58 después del cupón. Asumiendo que tenemos el cupón de 6 dólares, ¿verdad? 17.58, nos regresan 10. Los dos quedan por el precio de 7.58. Aún así se me hacen bien. Estamos agarrando 2 por menos del precio de 1. Así que del modo que quieran hacer esta compra, está súper mega bien. Así que si necesitan productos, como les digo, yo les recomiendo mucho. Estos de bebé, más las cremitas. Ténganme confianza, chicas. Ya van varias que me dicen que las compran y les gustó mucho. Así que esta semana también van a poder aprovechar. Otra opción esta semana para usar porcentaje va a ser para los productos de la marca Real Techniques. Esta semana están en parte de una promoción que dice que cuando gastamos 20, no regresan 10 extra bucks y límite es de una vez por tarjeta. Hay de diferentes maneras que pueden hacer esta compra. Yo les recomiendo agarrar de los que vienen siendo estos que, miren qué bonitos están, qué bonitos están. Este, vamos a agarrar uno que tenga precio de 19.99. Pueden agarrar el de las brochitas o pueden agarrar este otro. Como ustedes quieran. Este, yo lo aproveché. Este, lo compartí en la oferta del día de ayer. Así que si ustedes tienen el porcentaje del 40 por ciento, van a pagar 11 dólares y 99 centavos. Les van a regresar 10, dejando este después de los 10 extra bucks por 1 dólar y 99 centavos. Si ustedes tienen el 32 por ciento, van a pagar 13.58, les van a regresar 10 y va a quedar por el precio de 10, este de 10, perdón, de 3.59 después de los 10 extra bucks. Así que, este, otra buenísima oferta. Les recomiendo mucho estas brochitas. Es lo que yo hoy uso para difuminar. Ándale. Ayer nomás no podía decir la palabra, pero ahora sí. Los uso para difuminar mi maquillaje. Ándale. Este, así que aquí está otra opción buenísima para estas brochitas. Tenemos una oferta esta semana que dice que cuando gastamos 30 nos regresan 10. Cuando gastamos 45 nos regresan 15. Ahora, para estas ofertas, este, tienes que gastar 30 dólares o tienes que gastar 45 para que nos regresen los extra bucks. Ustedes, este, si quieren aprovechar con su porcentaje y no les interesan los tides ni nada de eso, y quieren agarrar uno de estos productos de la marca Corner, esta, esta semana también califican los productos de Corner. Así que, este, como pueden ver, hay muchas opciones. No hay tantas opciones aquí en esta tienda, pero miren. Si ustedes quieren aprovechar esta enchinadora que está aquí de precio 31 dólares y 49 centavos, agárrenla. Este, yo al último me equivoqué, otra vez me equivoqué. Qué barbaridad. Este, yo agarré lo que viene siendo, este, la secadora, chicas. Pero no, 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 no. Si ustedes en sus tiendas tienen precio de 29.99, ¿qué creen? No les va a imprimir los extra bucks. Si tienen precio de 30 dólares, sí les va a imprimir los extra bucks. Así que vamos a hacer de cuenta que tiene precio de 30 dólares. Si tiene precio de 30 dólares y tienen el porcentaje del 40 por ciento, van a pagar 18, les van a regresar 10, dejando esta por el precio de 8 dólares. Si ustedes tienen el porcentaje del 32 por ciento, van a pagar 20 dólares y 40 centavos, les van a regresar 10, dejándolo después de los 10 extra bucks por el precio de 10.40. Este, si ustedes quieren alguno, alguno de estos productos de la marca Corner, pero esta secadora tiene precio menos de 30 dólares, agarren la plancha o agarren la que es para enchinar el pelo. Pero si tiene menos de precio de 30 dólares, no lo agarren. Yo, este, como casi siempre, usamos el porcentaje del 98 por ciento. Cuando esta gasta 30, nos regresan 10, se puede aprovechar. Pero ahora que esta gasta 30, nos regresan 10 y gasta 45, nos regresan 10, no se nos va a imprimir los extra bucks. Este, así que si tiene precio de 30 dólares o más, aprovechenlo. Si no, agarren una enchinadora o una plancha. Otra oferta para aprovechar lo que viene siendo el porcentaje va a ser en los cosméticos. Lo que viene siendo los cosméticos de la marca ELF, una, este, una línea de cosméticos que les recomiendo 100 por ciento. Esta semana van a estar a gastar 12, nos regresan 3 extra bucks. Y el límite es de una vez por tarjeta. Hay muchas opciones, este, pueden agarrar lo que viene siendo, estas que son, como para poner abajo de la base. Para que no se quede, para que no se resbale el maquillaje. Pueden agarrar lo que viene siendo brochitas, pueden agarrar, este, las cremitas. El que es para desmaquillar, este rímel tiene precio de 14, pueden agarrarlo también. O pueden agarrar estas brochitas, estas esponjitas tienen precio de 12. Como ustedes quieran, la oferta es, gasta 12, nos regresan 3. Así que, este, muchas opciones. Pueden agarrar dos productos que tengan, este, precio de 6. Como ustedes quieran hacer esta oferta. Así que yo, para darles, para pasarles la oferta, voy a agarrar un producto de 12 dólares. Yo voy a agarrar lo que viene siendo esta esponjita. Esponjita, son esos chiquitos, chiquitos bebés, diría mi hija. Pero es como para difuminar, ándale, difuminar el corrector abajo de los, este, para taparte las ojeras, pues. Este, esos tienen precio de 12 dólares exactamente. Si ustedes tienen el porcentaje del 40%, van a pagar 7 dólares y 20 centavos. Les van a regresar 3. Les van a quedar por el precio de 4 dólares y 20 centavos. Si ustedes tienen el porcentaje del 32%, van a pagar 8.16. Les van a regresar 3, dejándolo por el precio de 5.16. Si ustedes quieren brochitas y tienen porcentajes, chicas, mejor aprovechen los Bro Techniques. Les van a quedar más económicos. Otra, este, como se llama, línea de cosméticos para aprovechar. Si tienen porcentaje, van a ser para los productos de la marca L'Oreal. Esta semana van a estar a gastar 20, nos regresan 7, límite de una vez por tarjeta. Aquí hay también igual, pueden agarrarlo, pueden hacer esta oferta de muchas maneras. Pueden agarrar dos productos más económicos. Pueden agarrar un producto de 20 dólares porque está 20, gasta 20, nos regresan 7. Como por ejemplo, este que está aquí de precio, 20 dólares y 49 centavos. Es súper carísimo. Pueden agarrar lo que viene siendo el Rimmel, este otro para acomodar la ceja. De 20 dólares, este, como ustedes quieran. Este, si tienen el 32% que te descuentan toda tu compra, yo les recomiendo mucho el Rimmel de la marca L'Oreal. Son mis favoritos. Este, pero vamos a, no nos vamos a complicar la vida. Vamos a agarrar solamente un producto. Estos tienen precio de 20 dólares y 49 centavos. Si ustedes tienen este cupón de la caja roja que les descuenta 3 en su compra de 18 para productos L'Oreal, les baja el total a 17.49. Ahora, si ustedes tienen el porcentaje del 40%, van a pagar 10.49. Les regresan 7, dejándolo por el precio de 3.49. Si tienen el porcentaje del 32%, van a pagar 11.89. Les regresan 7, dejándolo por el precio de 4.89. Así que, ahí están otra, ahí está otra opción. Si ustedes necesitan este, ¿qué viene siendo este? Base, no sé si sea base de la marca L'Oreal. Súper carísima, de hecho. Otra opción para sus porcentajes van a ser para los cosméticos Maybelline. Esta semana están a gastar 12. No regresan 4 extra bucks. Límite de una vez por tarjeta. Igual, hay de muchas maneras que ustedes pueden hacer esta compra. Solamente necesitan gastar 12 para que les regresen 4. Así que, también lo que viene siendo el Rimmel de Maybelline me gusta. Me gusta un poquito más el L'Oreal. Lo que me gusta de Maybelline son los correctores y las bases. Se las recomiendo también muchísimo. Así que, ustedes van a buscar un producto de más o menos de 12 dólares. Hay productos que están caros, hay otros productos más económicos, hay productos nuevos, hay otros más viejos. Pero, como les digo, lo que yo más les recomiendo son las bases y los correctores. Son mis favoritos. Así que, para igual no complicarnos la vida, vamos a agarrar lo que viene siendo una de estas sombras. Si ustedes tienen el porcentaje del 40%, van a pagar 7.49, les regresan 4, dejándolo por el precio de 3.79. Si ustedes tienen el porcentaje del 32%, van a pagar 8.49, les van a regresar 4, dejándolo por el precio de 4.49 dólares. De cualquier manera, está bueno el precio. Si ustedes tienen algún otro cupón de la caja roja, quizás un cupón de 3 en la compra de 10 cosméticos, lo pueden aplicar para los cosméticos. Siempre escalen sus productos para verificar si no tienen cupones adicionales. Así que, miren, aquí hay más opciones. No me fijé, aquí en el ladito hay más brochas, chicas. Miren, están bien bonitas. Yo he tratado las brochas de la marca ELF y me gustan muchísimo. Así que, aquí está este otro grandote. No sé para qué sea. Yo quiero pensar que es como para el polvo. Pero, bueno, ahí está otra opción si ustedes ocupan brochas. Así que, eso será todo por el día de hoy, mis chicas. Muchas gracias a las que me acompañaron. Déjenme saber cuál fue su favorita opción o en qué van a aprovechar su porcentaje. Así que, eso será todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse. No se les olvide suscribirse. No se les olvide suscribirse. ¡Gracias!